Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos, no hay otra. Hola, soy Katherine Retamales, vengo del sector del Tambo. Bueno, yo me vine a vacunar porque quiero que se saca de luego y llamo a todas que se vengan a vacunar para que así pase todo esto encierro, todo esto y podamos estar luego disfrutando con nuestra familia. Los invito a que vengan a vacunarse, por favor. Nos cuidamos todos o nos cuidamos todos. No hay otra.